Se rompe la cadena, lo que tú declares así será Se rompe la cadena, función y fe y así lo verás Se rompe la cadena, ni el sentimiento ni el mismo diablo la frena Deposito mi fe en Jesús y la historia llega a la escena Se rompe la cadena, lo que tú declares así será Se rompe la cadena, función y fe y así lo verás Se rompe la cadena, ni el sentimiento ni el mismo diablo la frena Deposito mi fe en Jesús y la historia llega a la escena ¿Quién lo diría, pai? Que no soy de aquí Aunque fui criado aquí como el coquí Estadounidense con muchos problemas al nacer Sin nunca morir, 48 horas de vida nada más Me dieron el duque pero recibí un propósito divino O si quieres llamarle destino Papi, como sea, vamos por la brea Vamos a cantar contra viento y marea Vea lo que vea, sienta lo que sienta Aunque me taquen, no me amedrenta El justo se viste de su armadura y no corrompe su alma pura Claro, papito, la vida es dura Pero no te quede en el lamento y tu victoria segura Se rompe la cadena, lo que tú declares así será Se rompe la cadena, función y fe y así lo verás Se rompe la cadena, ni el sentimiento ni el mismo diablo la frena Se rompe la cadena, deposito mi fe en Jesús y la victoria llega a la escena Se rompe la cadena, lo que tú declares así será Se rompe la cadena, función y fe y así lo verás Se rompe la cadena, ni el sentimiento ni el mismo diablo la frena Se rompe la cadena, deposito mi fe en Jesús y la victoria llega a la escena Elías Peña produciendo No